Música Y ahora si los recibimos al basura Con ustedes Hernán Curuné En Malafamero Hola amigueras Hola amigueros Aquí empieza el show Malafamero Y arriba la vacancia Muchas gracias a toda la gente de Dubái Gracias a la gente de PDN Que confió en nosotros Gracias Nico La gente del sonido La gente del fondo Con las manos bien arriba ¡Zo! Claro Se desenchufó el teclado Ahora arranca, frena y dobla Y ahora si, y ahora si, y ahora no Y ahora si, mándaleme ya Y ahora si, y ahora no Y ahora si, y ahora no Y ahora no Andate, andate Arriba no En el barrio me hacen causar ¿Por qué? Porque bate que no soy Estudioso buena fama Como mi hermano mayor Él se hizo buena fama Estudiando y trabajando Yo me hice mala fama Escaviando y fumando Soy mala fama No tengo solución No me refugio Ni corro como vos Soy mala fama De alma y corazón No toca reja Como tú Anote, anote Anote, anote Y arriba la banda Y arriba la vacancia Porque esto es Mala fama en Dubái Agitando el avispero Amigueras y amigueros En la banda queda poco Ya nos guardaron Anote, anote, anote Anote, anote, anote Otro se casó A la fuerza Que fue peor Quebró Voy a mis amigos Pobre Del que se casó Y un minuto de silencio Para vos que me hiciste Gorra puchón Para vos que me hiciste Gorra puchón Y ahora son Cabeza de tortuga Y me querés Cortar la fuga Y ahora usas Y ahora usas Ropa prestada Que amarga que es Que te pongas O una corra Y te la vuelas Dos por tres Es otra vez Chupete mes Hola amigueras y amigueros Estuvieron bien Para venir a Dubai A agitar el adispero Aguanten la emoción Con paciencia Le mandamos mecha Viva la sala musiquera Que junto a la gente humilde en Dubai Para mandarle mecha Si sabes que yo la primera vez Es que vi tu cari pela Alto que me rescate De que eras una sanguijuela Sin destino ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no robas Tampoco trabajas Si es una sanguijuela Divino el demás No servís Ni para fiar Te dejo de campana Y no sabes inflar Tato Kill them the woods Kill them the woods Que estamos rejujen En Dubai Mandándole mecha Anote, anote Buffy, Buffy Estoy de nuevo en la calle Le pido la libertad Hace un año y siete meses Que trañaba estar de acá Mamba de mentón Anote, anote Estoy de nuevo en la calle Me dieron la libertad Hace un año y siete meses Que trañaba estar de acá Y escadear con mis amigos A mi chica Y estar como Re loco Recorriendo la ciudad Y estoy, y estoy De nuevo ¿Cómo? ¿Cómo quiero estar? ¿Cómo quiero estar? Zabado Alta J Bailando acá en Dubai Y estoy, y estoy De nuevo ¿Cómo? ¿Cómo quiero estar? ¿Cómo quiero estar? ¿Cómo quiero estar? Agitando el labispero Para ustedes amigueras y amigueros Ritmo, sustancia Cumbia y nada más Yeah, yeah Yeah, yeah Hola, basura ¿Pero qué te pasó? ¿Se escucha bien el sonido? ¿Sí, no? ¿Se escucha o más o menos? ¿Más o menos? Mirá, ¿dónde está? Dice que más o menos la muchachita Mirá, más o menos dice Cara con trampa Mandale Power Ranger rojo Bien rojo Este uso de quién es, che Hace frío afuera Tuyo, amiguero Anota, anota No te escucho Tomá, gracias Gracias, hermano Recontra, gracias Bueno Bueno Soy muy feliz cantando para ustedes Y con lo mejor de mí, de mi banda Arriba la vacancia Para vos gasto Y arriba la vacancia Y todo junto Arriba Dubái Arriba la vacancia Y esto es Un día Ahora que no sos Mala fama y cumbiero Usa ropa pesada Y pelo corto Bien corredo Cuando andas cortando Fica Te cruzas con la vacancia Y nosotros Y nosotros Y nosotros El abuelo ahora ¡Como! Oche más La marca de la gorra ¡Vos tambien! ¡Ea, ea! ¡Viva la gente humilde de la barra! ¡Anote, anote! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Y su tetra de muchos preferidos ¡Sustancias! ¡Eeeeh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Los estoy viendo, los estoy viendo Y me encanta la emoción de sus máscaras La sagrada musiquera junta a la gente humilde Y a los guisos de mi vieja Anote, anote Me robaron al botito Al voluto de Carlitos Y ahora anda en bicicleta La que le presto reabito No sé si era un amigo o era una amiguera Lo que sí sabemos es que está en Dubai Mandándole mechón Y jue, 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 jue Eso ¡Vamos Dubái! ¡Vamos que nos vamos! ¡Y esto es! ¡Para tu mamá! Me robaron la motito Al boludo de Carlito Gracias hermano Y ahora hasta en bicicleta La que le prestó un rato a mi Porque tanta bandera hay en esta ciudad Le robaste la moto, cuando iba a trabajar Sos un atrevido, te la rematás No tuviste ver a la municipalidad Lloran a querer vender, nada te quieren dar No vale mucho dinero, todo es sentimental Y por la mañana se quiere matar Se le va a dolorar para pedallar Le robaste la moto, al sobre el camino Que ellos no lo conocemos Y ahora por rastrero te van a juntar Y encima esta canción Y encima esta canción Te van a dedicar Le robaron la motito Al boludo de Carlito Y ahora hasta en bicicleta La que le prestó una ramita ¡Buena voz dice el Cheto! ¡Ando canto de a mi! ¡Gracias! ¡Buena fama! ¡Ea, ea! ¡Porque me vi! ¡Ando canto de a mi! ¡Oh, oh, oh!